a ver estaba tratando de tomar fotos acá va a estar mucha oportunidad si? si porque es un clarito entonces va a estar mas despejado ahorita mira por ejemplo la manera correcta es así mira así siempre manteniendo el puño elevado para que ella se mantenga ahí porque si tu bajas la mano ella se va a ir corriendo y se te va a parar en el antebrazo en el hombro y pues tiene las garras bastante bastante filosa excelente vale es que esta tiene la maña de aventarse a los perros vale